¿No me lo puedes decir tú? Mira, yo me la paso demasiado tiempo practicando como para que de repente llegues tú a robarme mis años de práctica Tú solo dímelo que yo te puedo escuchar Es que es algo muy importante, Octanio Solo, si se trata del coronel, ¿será algo? Octanio seguía se mejora y sufriendo por la pérdida del coronel, pero estaba decidido a saber el verdadero nombre de su amigo Ya dime cuál es tu nombre real, no me puedes seguir mintiendo Ya te dije que te lo diré hasta que vayas con el entrenador que tienes que mejorar ya en Rocket League Ay, ya te dije que no quiero ir con ese novato, de seguro es de los típicos que buscan CRs para comprar sus planos Bien, Octanio y el Octane, de hecho ahora que lo dices yo también necesito ahorrar para comprarme uno Y que este ya, ya se me está desgastando ¿Lo ves? Ahora todos están comprando eso Ah, sí, pero eso no es lo que importa ahora, lo que importa es que necesitas ver al nuevo coach para que te ayude a subir de rango Lo haré, pero si tú asistes a la primera clase Octanio y el Octane y su amigo se pusieron de acuerdo, así que el amigo de Octanio emprendió camino hacia la cancha Pero con lo que no contaba, es lo que estaba a punto de ver Muy bien, entrenador, estoy listo Llegas tarde Pero profesor, voy a ponerme el uniforme Esa no es excusa, novato ¿No va qué? Pero a ver, ¿siquiera me puede decir su nombre? Preguntas al final, ya iniciamos la clase Y pregunta número uno, novato ¿Has suscrito ya? Eh, sí Genial, porque es importante suscribirse a este canal Y cualquier jugador de Rocket League quiere ganar más partidos Ok Preguntados, si algún día tú y tú tú van perdiendo, ¿cuál es la mejor forma de hacer goles más rápido? Ok, esto sí lo sé, ahora sí lo voy a poder demostrar a la inteligente que puede llegar a hacer en la cancha Son los centros No ¿Cómo que no? Mira, novato, te lo diré solo una vez, ¿entendido? Sí ¡Hablo más fuerte! El amigo de Octanio ya estaba a todo el comportamiento del entrenador, así que decidió armarse de valor Y decirle lo siguiente Entrenador, usted no sabe nada sobre mejorar en Rocket League Muchacho, ponga atención No, eso es una farsa, yo me voy de aquí El amigo de Octanio, el Octane, el mejor coche de Rocket League, tomó la mejor decisión, a su parecer Mientras tanto, el Octane... Wow, no puedo creer que nos hayan tenido que dar un nuevo entrenador Suscríbete si estás de acuerdo conmigo Aunque puede ser que no sea tan malo Octanio, ya vine, tenemos que irnos ya Pero, Jesus, ¿qué ha pasado? Te lo contaré ahora, tenemos que largarnos ya Pero espera, ¿qué pasa con el nuevo entrenador? Mira, Octanio, él no lo vale como coach No valora la capacidad que puede tener cada jugador de Rocket League No puede hacer mejores jugadores en Rocket League La madre que lo... Octanio, tampoco sin ofender Perdón, lo siento Octanio estaba confundido por lo que pasó Así que decidí ir a donde el entrenador y decirle las mejores palabras que aprendió Y afrontar las consecuencias que a continuación van a ocurrir ¿Entrenador me puede explicar qué acaba de ocurrir? ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo me llamo Octanio, el mejor coche de Rocket League Interesante, he escuchado sobre ti Sí, pero yo no vine a discutir eso Yo vine a discutir qué coño enseña en su clase A ver, ustedes dos escúchenme Yo he venido aquí para ayudarlos a subir de rango Y a suplir a su anterior coronel Y que desgraciadamente ya no está con nosotros Octanio es el entrenador, cada vez se entendían menos Hasta que recordó los grandes partidos de Octanio Y está a punto de decírselo Acabo de recordar donde te vi por primera vez Fue en esos partidos del torneo Rocket League Alto, alto ahí, entrenador ¿Me puedes decir de qué torneo de Rocket League está hablando? ¿Acaso no te acuerdas? Mira, número uno El gran partido de Rumble Y número dos Tú y tu gran compañero Que entre los dos ocultaban muchas cosas ¿Cómo que ocultábamos cosas? A ver, mi querido Octanio No pienses mal Eso es lo que siempre trato de hacer Además, tengo que confesarte algo Déjeme adivinar Usted fue siempre a todos mis partidos No, mejor Usted era un árbitro No Una porrista Ok, ya dejo de hablar Mira Octanio Yo soy un cuchillo de Rocket League Que constantemente también quiere estar mejorando Y a pesar de entrenar gente También entreno demasiado yo Y tengo que confesarte que yo Jugué contra ti Espera Entonces tú eres Muy bien chicos Ahora sí Aquí estamos Y continuamos con la dinámica del anterior video Ustedes van a poder decirme Cómo quieren que se llame El entrenador Pueden elegir cualquier nombre Que yo vea que me guste O el que tenga más likes Ustedes vayan y comenten Cómo quieren que se llame El nuevo entrenador Anteriormente También ya me habían puesto en los comentarios Cómo querían que se llamara El compañero De Octanios Y han decidido Por el nombre De Jesus Así que Ustedes pueden elegir El nombre del nuevo entrenador De Rocket League Puedes suscribirte Pinchando aquí en la izquierda Pero también te dejé Este video Que te lo recomiendo Pero esperen ¿Qué pasó con Octanios Sin entrenador? Descúbralo en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!